Somos personas con vida, con historia. Con una gran experiencia humana que ponemos a vuestro servicio. La vida como obra de arte, con toda la belleza que seamos capaces de esculpir en ella. Este seminario es una estafa, ¿no? No. Oye, lo del grupito este, el cursillo de taras, que no me moleste mucho, ¿eh? Apáñatelas tú con ellas. ¿Le amas? ¿A tu marido le quieres? Debes ser muy guapo, ¿no? Para estar casado con una triunfadora tan bella. Es que me da igual hablar contigo o no. No me emociona verte ni hablarte. El hombre es voluntad, el hombre y la mujer. No, la mujer no tanto. ¡A Pedrito, coño! Aquí está Iniesta, por fin, se la pasa en profundidad a Pedro. Pedro se la devuelve Iniesta. Sus espermatozoides son mucho más rápidas que las de tu marido. Todo lo que sube, baja, ¿sabes? Y al revés, todo lo que baja, sube. Que yo no tengo la culpa de que tú seas impotente. Lo estoy pasando fatal. Estoy muy triste. ¿Cuántos polvos habremos hecho? ¿Un mil? ¿Dos mil? Tampoco exageréis, ¿eh? Soy más de amor. Caramba, qué romántico. En blanca, en blanca. Venga, ahí al suelo. Al suelo y a maullar. ¿Me estás insinuando que soy lesbiana? Como los casinos, pero con acciones, que sea Telefónica, Repsol, etc. Y lo haces desde el ordenador, así, tan sencillo. Hay hombres a los que les gusta pagar y si no lo hacen, se sienten inferiores. Seguro que sí, es la carga de la historia. Un jodido peso para el macho de toda la vida. Me sería fácil enamorarme de ti. ¿Mi mujer? ¡Mi mujer la dejo! ¡Ya! ¡Dejada esta! ¡Se acabó! Pasado mañana vuelvo a casa. No quiero que estés esperándome. Cambiar de opinión es de salas. Sí, eso me dice César. Hombre, pues si lo dice el gurú de Occidente. Nuestro método de trabajo se basa en la comunicación humana. Gracias por ver el video. Me iré a lactive, pues ya se oscriba. Si sin pilotar el curso de la seguridad, se aplica el führen a un poco de cuidado. H 沒有.